Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. El día de hoy traemos un tema muy interesante y de mucha actualidad que tiene relación con los biocombustibles en el Ecuador. Y para conversar sobre la temática hemos traído a una experta en la materia a nivel nacional e internacional, una profesora e investigadora universitaria. Ella es la ingeniera Carola Mena Campo Verde, especialista en la materia. Bienvenida, Carola. Gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. Sabemos que estás llevando de manera múltiple algunas actividades profesionales. Y además de eso, la cátedra y la investigación universitaria. Adelante. Hola, John. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Felicitaciones por este programa también que permite que todas las personas podamos acceder al conocimiento de lo que se está haciendo en temas académicos, investigativos, en relación con el sector agropecuario, que es un sector muy importante para el país. Muchísimas gracias y bueno, pues sí, no soy tan experta que digamos, pero bueno, me desempeño en la Universidad Católica como docente de carreras administrativas económicas en asignaturas relacionadas con economía y finanzas. Lo mismo en la parte profesional. En esto, pues, he trabajado en la parte investigativa en lo referente al desarrollo económico de este sector. Sí, entonces eso me hace conocer un poco de cómo se está manejando el asunto. Muy interesante. También así es, Carola, por la formación que tienes a nivel de grado y posgrado. Sabemos que estás inclusive concluyendo un doctorado en esta especialidad. Carola, hablar de los biocombustibles en el Ecuador y la relevancia económica que tendría para nuestro país el incursionar en este nuevo componente productivo. ¿Cómo lo ves tú? Es un tema de interés nacional ya declarado desde hace muchos años atrás por el gobierno. No solamente es el tema de los biocombustibles, sino en general el tema de la energía alternativa, energías renovables limpias que pueden darse a través del aprovechamiento energético de biomasa, de biomasa orgánica residual, de todos los desechos, de muchos desechos que puedan tener un poder calorífico interesante para poder utilizar. Ese poder calorífico en la generación de energía, en este caso, en el tema de los biocombustibles, utilizar cultivos energéticos como el maíz, el azúcar, la caña de azúcar, la palma, la palma, la soya, jatrofacurcas y otros cultivos que pueden ayudar a generar biocombustibles. Siendo así, hay a veces de manera internacional un conflicto en el caso cuando se utilizan cultivos que son, por ejemplo, mencionaste el caso del maíz o la caña de azúcar, que son utilizados para la seguridad alimentaria y que en este caso estarían también utilizándose para la producción de biocombustibles, de bioenergía. ¿Cómo entendemos que el proyecto de investigación que terminaste de realizar y que estás en este momento mostrando, publicando artículos y libros al respecto, data precisamente de ese tipo de acuerdo, de acomodar, digamos así, ese conflicto o esclarecer en un momento determinado la importancia y la relevancia que tendría el seguir incursionando o utilizando este tipo de cultivos u otros para el desarrollo y el potenciamiento de los biocombustibles? Justamente el proyecto de investigación lo que hace es poder descifrar esa incógnita que sucede con aquellos cultivos que son para alimentos, pero que luego se lo vayan a utilizar para generar biocombustibles. ¿Y qué pasaría con las necesidades alimentarias de la población? ¿Estaría en riesgo o no? Lo que estamos hablando es del tema de soberanía alimentaria. Y esto es un dilema a nivel mundial, es una discusión que se da muchísimo en el tema de biocombustibles y también otro tipo de energía de aprovechamiento de la biomasa. ¿Por qué? Porque sabemos que a medida que vayan disminuyendo las reservas petrolíferas en el mundo, al hacerse más escaso podría subir el precio, al subir el precio pues del petróleo, es decir, de la energía, pues también se hace competitivo el precio de los biocombustibles y con ello atado a las materias primas. Entonces, al ser así, los rendimientos por cultivar maíz, soya, etcétera, cualquiera de estos cultivos serían muy atractivos y podría decantarse el agricultor por sembrar más cultivos energéticos que los alimentarios, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Entonces, para eso se necesita un ordenamiento territorial, una planificación dirigida hacia largo plazo, tomando en cuenta las necesidades energéticas de la población, enlazada a su contexto propio. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros hagamos un modelo de ordenamiento territorial, que fue lo que hicimos en el proyecto de investigación, aquí en Ecuador, que se lo haga en Argentina, porque en Argentina el arroz no es un producto tan de la canasta básica, tan así. Por ejemplo, ellos son más de la carne y para nosotros más el arroz. Entonces, lo hicimos muy apegado al contexto local, poniendo por un lado las necesidades energéticas de la población adecuada a su dieta y también proyectada hacia unos 30 años, donde qué pasaría si ya necesitáramos utilizar biocombustibles en lugar de combustibles fósiles. Y por otro lado, pues las necesidades energéticas. O sea, contrastar ambas de tal manera de ver en la superficie del territorio nacional, dejando también, por un lado, las superficies destinadas a pastos cultivos para animales que compiten también por el uso de la tierra, haciendo un ordenamiento territorial que permita tener un óptimo balance entre esas necesidades energéticas y alimentares y ver si es que a determinado nivel óptimo que pueda maximizar el PIB agrícola, será necesario producir cultivos energéticos, es decir, dejarlos exclusivamente para la parte energética y los otros para alimentarios, o importar estos productos de otros países o si tenemos incluso avasto para exportar. Justamente, Carola, es el motivo del siguiente bloque que tiene relación con el Ecuador, su potencialidad ante el advenimiento, obviamente, de un nuevo gobierno y la tendencia futura en el uso de estos biocombustibles. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de ello. Gracias por seguir en nuestro canal. En nuestra sintonía seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre el tema de los biocombustibles en el Ecuador con nuestra invitada especial, la ingeniera Carola Mena Campo Verde. Carola es docente investigadora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y gestora de un interesante proyecto que trata sobre el uso y aprovechamiento de las materias primas para la producción de biocombustibles y en contrastación sobre las temáticas de la seguridad, soberanía alimentaria y, obviamente, pues la producción de esta importante fuente que se convertiría como en unas potencialidades que pudiera tener el Ecuador versus o merced, digámoslo así, de toda esa mega biodiversidad vegetal principalmente que tiene en nuestros bosques y en nuestros sistemas de producción agropecuaria. ¿Cómo lo vería Carola Mena esas potencialidades para generar permanentemente a partir del sector agropecuario el biocombustible? Bueno, después de que nosotros hicimos el estudio del modelo, lo que nosotros vimos es que actualmente el Ecuador consume un aproximado de 22 millones de toneladas de combustibles anuales, eso es lo que consume. De ello, la capacidad de refinación de crudo para estos derivados, los combustibles fósiles, la gasolina, diésel, Ecuador puede producir 9 millones, o sea, de 22 millones que consume el Ecuador, entre diésel y gasolina, para aviones, automotores y todo, dentro de empresas también, gas y todo lo demás, necesitan 22 toneladas, millones de toneladas anuales. Perfecto. Y de eso solo podemos producir 9, 9 millones. De esos 9 millones tenemos nosotros poder para sustituir o son susceptibles de sustituir 8 millones de toneladas con biocombustibles. O sea, de lo que se usa, 8 son susceptibles de poderse sustituir. Pero para sustituir esos 8 millones, esos 8 millones de producción, necesitamos cerca de 5 millones de hectáreas de tierras. El Ecuador tiene 5.4 millones de hectáreas, pero para todo. Para cultivables, los cultivos normales. Entonces, si quisiéramos sustituir solamente la parte de producción que actualmente estamos haciendo, tendríamos que usar toda la tierra del Ecuador. Y eso no se puede porque necesitamos seguir produciendo alimento para la población y para el modelo de agricultura agroexportadora, que es la que nos genera la divisa. Tal vez allí, Carola, sería importante de pronto pensar en el uso y aprovechamiento de los mal llamados desechos, los residuos, o nuevas materias primas que a partir de los sistemas de producción pudieran emplearse para ese tema de los biocombustibles. La borra de café, el bagazo de la caña, todo lo que no se aprovecha este rato en los cultivos de arroz, maíz, banano. Y que de alguna manera son, hasta cierto punto, cuando no se los maneja de forma adecuada, contaminantes para el planeta, para el ambiente, y que en este caso se convertirían, como yo lo decía, en nuevas materias primas para el aprovechamiento de biomasa y biocombustibles como tal. ¿Cómo lo vería, Carola? Sí, de hecho eso se está haciendo en otros países de Latinoamérica. Yo trabajo en una compañía también que se dedica a esto, al aprovechamiento energético de estos residuos, y lo estamos viendo para otros países de Latinoamérica, cómo hacerlo, pues, y en la evidencia empírica se ve que ya otros han iniciado con esto. En el estudio nosotros tomamos de referencia exclusivamente cultivos dedicados a la parte energética, separando de los cultivos que deben ser de los alimentarios. Pero esta propuesta que tú das sumaría toneladas para poder realizar ese reemplazo. Entonces, es un tema también de volumen, precio, de mercado, que nos puede limitar entre que podamos tener producción suficiente, como incluso abastecer la población, la necesidad de la población, y también exportar o llegar a un momento, pues, de que no damos más, solo tenemos esta restricción de tierras, y lo que tenemos que hacer es importar si queremos sustituir. Entonces, nosotros... Nos haría más cara la mecha que el candil, en todo caso. Exacto. Por eso es que nosotros... Sí, nosotros encontramos que un nivel óptimo podría ser hasta un 25% de sustitución. Y, pues, esto coincide también con... Casi van por ahí con lo que ha estimado el gobierno llegar como hasta un 20% de sustitución de la mezcla que están haciendo actualmente de biocombustible. Pero llevan al 5% nada más ahorita. Quieren ir migrando de a poco, pero eso es un proyecto a largo plazo. Claro. Pero que requiere un ordenamiento. Quiere decir, Carola, que en un momento determinado, el modelo econométrico que se generó o que se gestó a partir de esta investigación que se realizó bajo tu dirección, da la pauta como para poder empezar a plantear escenarios posibles de reconversión productiva, de reconversión de la matriz energética, de uso y aprovechamiento sostenible de todos los recursos naturales y del aprovechamiento efectivo y asertivo de los sistemas de producción agropecuaria. Así es. Tal es así porque ya estamos haciendo un nuevo libro con el equipo en el cual tú formas parte también, con los distinguidos científicos de tu facultad y tú a la cabeza, en la parte de todo lo que es la parte agrícola. Ahora estamos haciendo una segunda publicación. La primera publicación ya la hemos hecho con la Universidad Politécnica de Valencia. Este proyecto se gestó en colaboración con esta universidad inicialmente, pues y ahora estamos yendo hacia una segunda parte. Estamos trabajando con la Universidad de San Francisco de Quito, pues y también la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y aquí lo que vamos a hacer es dar una mirada un poco más allá de las perspectivas del desarrollo de este sector, porque tenemos que darnos cuenta hacia dónde vamos dada esta situación de que nosotros no vamos a poder sustituir esa demanda, que el petróleo se va a acabar y que hay que hacer algo. Justamente en la última parte de nuestro programa de hoy vamos a hablar de esa tendencia a futuro, que implica el hecho del aprovechamiento efectivo de los biocombustibles como tal. Estamos conversando con la ingeniera Carola Mena Campo Verde sobre la temática de los biocombustibles en el Ecuador. Vamos a hacer un breve corte, volvemos después del video. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a los biocombustibles en el Ecuador, hemos estado conversando con la ingeniera Carola Mena Campo Verde, especialista en la temática de las finanzas internacionales, el tema de biocombustibles. Ella es una docente investigadora que ha estado liderando un equipo virtuoso de profesionales que están en la búsqueda de estos nuevos saberes. Y una abundante producción científica relacionada. Carola, ya para Ecuador, mirando hacia el futuro, la industria de los biocombustibles, a su criterio, ¿qué le depararía la perspectiva? Inclusive ante un nuevo gobierno que ingresa en estos tiempos. Adelante, Carola. Muchas gracias, John. Bueno, ante este nuevo clima que estamos viendo de apertura, más de mercado en este nuevo gobierno, realmente nos está dando como que más esperanzas a todo el sector privado, productivo, y en especial a los que estamos ligados pues al cuidado del medio ambiente, a la gestión óptima de los recursos, agua, residuos, energía. Está dando una buena mirada. Lo que le depararía a la industria, pienso yo, es pues que ahora se asienten un poco más aquellas políticas públicas que ya han estado denunciadas para la promoción de estos biocombustibles. Ir migrando de una sustitución del 5% que actualmente hay en la gasolina, lo que llamamos eco, que es una mezcla con la extra y con la nitrido, al 10%, al 20%. Por ejemplo, con una mezcla del 5% que actualmente se está haciendo en la costa y que se quiere ampliar hacia todo el país, pues actualmente hay una generación directa e indirecta de empleos de 51 mil empleos aproximadamente, pero que si se migra a 10% habrían 140 mil empleos también. Ligado a eso, pues el ahorro en la importación que estamos haciendo actualmente, como expliqué, de derivados de combustibles, porque nosotros no tenemos la capacidad de producción total aquí en Ecuador. Entonces, tenemos que pagar por importar en los impuestos a las salidas de divisas. Eso podríamos ahorrar. Nos estamos hablando de cerca de 46 millones de dólares anuales. Además de ello, hay un tema de que en la gasolina extra y entre la gasolina super hay, y ya todos sabemos, subsidios, subsidios del Estado que representa aproximadamente entre los dos como el 42% subsidiado, que es casi un porcentaje relacionado con el tamaño de la deuda externa del país con relación a su PIB. Entonces, también mantener un subsidio de esa manera no es sostenible para el país. Ya vimos las situaciones que pasamos en el 2019, pues con la protesta cuando se quiso sacar el subsidio, pero a largo plazo no podemos sostener eso. Los biocombustibles son una propuesta alternativa para poder mejorar la economía desde ese punto de vista, tener mejor desarrollo productivo. Por ejemplo, destinar hectáreas de desembríos de arroz que no están dando, suficiente retorno, pues destinarlas a los cultivos energéticos. Entonces, ahí se pueden hacer muchas cosas y también mejorar el medio ambiente. Claro, justamente eso es destacado, porque la generación de ese nuevo conocimiento, producto de la investigación que la academia establece de forma permanente, es la que va abriendo fronteras, va generando de alguna forma alternativas que son viables para el desarrollo sostenible, pues de una nación, de un país. Sarola, el tiempo en televisión es un poco escueto, se nos ha de alguna manera terminado ya por ahora. Vamos a seguirle la pista a las investigaciones que usted y su grupo de trabajo desarrolla para tener en otro momento un siguiente encuentro y hablar más en profundidad en este detalle. Y sobre todo ver la forma de cómo aterrizar el modelo para que nuestro público, que semana a semana nos sigue, lo pueda de alguna manera familiarizar. Y por qué no decir adoptar en un momento determinado esa cultura de el favorecimiento del ambiente, en este caso, pues en primera instancia, luego de la economía, porque se generan empleos y porque nos permiten a todos tener un bienestar. ¿Cuáles serían sus impresiones finales, Carola? Adelante. Gracias. Bueno, en nuestro modelo nosotros encontramos que la sustitución gradual de biocombustibles puede generar un incremento del PIB agrícola entre el orden del 17 al 36% aproximadamente, entre niveles de sustitución hasta el 25%, por ejemplo. Entonces, pero haciendo una buena planificación, ordenamiento territorial, y también pues incluso contemplando incentivos tributarios a la industria, tanto a los cultivadores como a los transformadores, y los ahorros que podríamos tener por subsidios y salidas de divisas. Entonces, es un tema muy importante de considerar. Estamos haciendo una segunda publicación, ya hicimos una publicación con la Universidad Politécnica de Valencia, estamos trabajando actualmente en una segunda publicación que tiene que ver con el desarrollo productivo y económico del sector, perspectivas para el futuro. Y eso lo estamos haciendo contigo, con tu equipo también, y con la Universidad Nacional de Entre Ríos ahora. Muy interesante, Carola, y como le decía, pues vamos a mantenernos atentos a estos interesantes logros y significativos también alternativas que se van gestando a partir de la investigación, a partir del aporte que la academia en un momento determinado realiza a través de sus profesores, sus docentes e investigadores. Muchas gracias, Carola, por darnos este espacio. Sabemos que tienes una agenda muy, muy complicada. Sin embargo, pues te ha dado el tiempo para poder compartir con nosotros. Vamos a seguir atentos a aquellos, ¿no? Bien, nos despedimos por esta vez. Muchas gracias, Carola, reitero el agradecimiento, pues han sido las palabras de la ingeniera Carola Mena Campoverde, docente investigadora en temáticas de biocombustibles, ambientalismo, finanzas internacionales. Muchas gracias, John. Soy John Eloy Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Sigan en nuestra sintonía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.